Bailas en minifalda, que risa que me da, porque se te ve la tanda, y no puedes esperar que te de. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Su meneo me la deja al palo, y le dejo mi hacha hasta que caiga. Leña para el carbón, leña para el carbón, leña para el carbón. Leña para el carbón, mamacita, leña para el carbón, en el party. Daqui es una chica que le gusta el humum, que le gusta el humum, que le gusta el humum, todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humum, se menea el humum. Daqui es una chica que le gusta el humum, que le gusta el humum, que le gusta el humum, todas las miradas se las lleva cuando ella se menea el humum, se menea el humum. Daqui es una chica que le gusta el humum, la chica que le gusta el humum, que le gusta el humum. Prendiendo fuego la pista de nuevo DJ Alex Prendiendo fuego la pista de nuevo